En el día de hoy nos encontramos en el desarrollo de los ejercicios Solidarex. Actualmente nos encontramos en el buque de la Armada del Perú, Pisco, unidad multipropósito que participa en este ejercicio multinacional junto con otros siete países. Asimismo, se cuenta con unas capacidades de desembarco para poder proyectar esos equipos que van eventualmente a atender una asistencia humanitaria producto de un desastre natural en esta región. 2023, ¡vamos del bicentenario naval!